A menos de 11 meses de esta administración que bien dirige el alcalde de Guatabampo, Jesús Flores Mendoza, ha entregado 60 casas terminadas a familias más vulnerables de la tierra de los generales, que no tenían un techo donde vivir y restan 90 las cuales están en proceso de terminación para ser entregadas para antes de que finalice el año. Cabe recordar que al inicio de esta administración, el profe Chuy Flores se comprometió con los guatabampenses que menos tienen de entregar 150 viviendas por año, ya que fue una de las principales demandas más requeridas. No cabe duda que la transformación de la Cuarta T está haciendo historia en Guatabampo, y es que nunca ninguna administración había construido estas cantidades de viviendas, por lo que el municipio resaltó que juntos de la mano de los guatabampenses seguirá construyendo a Guatabampo. Informo para usted, Salas TV. ¡Suscríbete al canal!